Bueno, nosotros estamos trabajando hace ya un par de años en poder estructurar en nuestro frente un trabajo relativo al medio ambiente, pero radicado fundamentalmente en la energía, que es la gran discusión que hay hoy en Chile. Y por lo tanto, siendo invitados por la CTA, creímos muy conveniente que el mundo sindical, conjuntamente con nuestras fuerzas, podamos llevar una opinión a la cumbre Río Más 20, que se va a realizar el mes de abril. Una lucha permanente del mundo social, en la cual el mundo sindical se ha ido incorporando poco a poco y a hoy día ya con mucho más fuerza, entendiendo que este es un problema no solamente de los medios ambientalistas, sino que es un tema de los trabajadores y del pueblo en general. En términos de la expectativa que podemos tener en este encuentro de los presidentes, donde naturalmente los grandes países son los que determinan, no podemos hacer tantas ilusiones. Pero sí creemos que debemos compaginar un camino en términos de unidad de todo el sector social y los sindicalistas debieran ocupar un espacio importantísimo. Pero para ello debieran entender también que el resto de las organizaciones sociales, solo en una masa, de todos juntos, podemos lograr algunos cambios que, si bien es cierto, en un primer momento no va a ser radicales, pero sí va a colocarse en una primera opinión. En términos de histórico, recordemos que Evo Morales ya hizo un gran encuentro en Cochabamba, con una gran intención donde incorporó otros presidentes, pero aún así todavía las grandes potencias hoy día limitan sus decisiones en función a lo que ellos decían. ¡Gracias!